bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de comunidad ingenua mi nombre es maría jesús y esta vez aprenderemos a utilizar mentimeter y las distintas funciones que ofrece para diseñar presentaciones interactivas con la audiencia word cloud que permite representar visualmente palabras que brindan protagonismo a palabras que aparecen con mayor frecuencia en las respuestas de la audiencia y scales donde la audiencia tendrá la opción de escoger niveles dentro de cada anunciado propuesto seleccionaremos word cloud escribiendo solamente la pregunta que queremos que la audiencia responda luego personalizaremos la cantidad de respuestas por participante puede ir desde una al número que decimos también podemos agregar imágenes finalmente escogeremos scales escribiremos el título para el desarrollo y definiremos los enunciados a responder también se pueden agregar imágenes y escoger de qué manera se verán presentados los resultados en resulta yo ya sea como una escala métrica o una telaraña de preferencias por defecto los niveles de respuesta vienen dados por estar de acuerdo o en desacuerdo los cuales pueden ser modificados a su preferencia en dimensiones en extras podemos escoger si deseamos mostrar el promedio de cada elección y si dejamos que la audiencia pueda contestar sólo un enunciado para agregar más diapositivas acordes al desarrollo de lo que deseamos presentar debemos seleccionar el cuadro azul new slide en el costado superior derecho dado que nos encontramos en la opción de pago gratuita sólo tenemos posibilidad de incluir dos diapositivas que incluyen métodos de participación para recopilar respuestas y las diapositivas comunes son ilimitadas el método de participación desde la audiencia consiste en acceder desde cualquier navegador al enlace integrado en la diapositiva en la parte superior y allí ingresar el código asociado desde dispositivos móviles sólo basta con acceder a la aplicación previamente descargada e ingresar el código este código tiene una validez de dos días el límite que se puede determinar en la pestaña customize al lado de derecho de content dando clic a close body una vez dentro la audiencia podrá responder el método de interacción y a medida que comiencen a dar respuestas la diapositiva mostrará automáticamente los resultados actualizados y listo ya puedes crear tus propias presentaciones interactivas te invito a seguir el instagram y facebook de comunidad ingenio ya suscribirte al canal de youtube donde constantemente subimos contenido sobre recursos educativos para utilizar con tus estudiantes